Tuvimos una importante reunión con el alcalde de Coyhaique y con el ministro de Educación para poder buscar alternativas que permitan financiar el déficit que hoy día tiene la municipalidad de Coyhaique en materia de educación. El alcalde ha sido bastante claro al señalar que la municipalidad arrastra con un déficit en materia de educación durante muchos años, particularmente por administraciones anteriores, pero lo que corresponde hoy día es buscar una solución, porque eso afecta directamente en la calidad de la educación de nuestros niños, particularmente problemas de calefacción, problemas de locomoción, problemas de condiciones de infraestructura de los colegios municipales. Nosotros hemos visto lamentablemente que en este invierno niños pequeños no tenían calefacción en sus escuelas municipales, en las escuelas rurales y por supuesto que eso requiere un financiamiento. Lamentablemente hoy día la municipalidad no cuenta con esos recursos y es rol del Estado, no es rol del municipio, el rol del Estado garantizar esos recursos. Por lo tanto, el ministro ha manifestado su compromiso para poder contribuir a este déficit que tiene la municipalidad de Coyhaique. Nosotros nos comprometemos, por supuesto, como garante para también facilitarle al ministro la tramitación de los proyectos de la Cámara de Diputados, pero al mismo tiempo le pedimos el compromiso con la región, tomando en cuenta que nuestra educación municipal, nuestra educación pública se tiene que fortalecer. No es solo discurso, es decir, el gobierno no puede decir, optamos por la educación pública, vamos a apostar por la educación pública, eso está muy bien, pero eso tiene que venir de la mano con recursos. Hoy día puntualmente la región y Coyhaique tienen un déficit de 2.000 millones de pesos y evidentemente esto se debe resolver previamente al proceso de cambio de la nueva ley de SLEP, que hoy día sufrió una postergación en su implementación para dos años más, pero que involucra que en estos dos años se mejore, se restablezca la deuda que tiene hoy día la educación, que se aumenten los sueldos de los asistentes de la educación, que son absolutamente maltratados en la educación pública y municipal, así como también que se deben mejorar las condiciones de los profesores y también los incentivos al retiro para que aquellos que están a puertas de jubilar tengan incentivos al retiro que evidentemente sean en justicia por el rol de dignidad y de justicia que requieren nuestros profesores que se han sacado la mugre por educar a muchos niños, muchas veces muchos profesores en los estudios rurales, a caballo llegando para poder educar a los niños, por ende lo mínimo que tiene que hacer el Estado es garantizar condiciones dignas para su retiro. En la reunión que sostuvimos con el Ministro de Educación, en conjunto con el Diputado Miguel Ángel Calixto, pudimos abordar las temáticas que hoy día nos dificultan en el desarrollo y la operación de la educación municipal en nuestra comuna. Ahí pudimos plantearle obviamente el déficit que existe hoy día y para poder llegar a cumplir con nuestros niños y niñas, también con nuestros trabajadores, es necesario poder aumentar la cantidad de recursos al Departamento de Educación Municipal de la comuna de Coyhaique. Es por eso que en esta conversación y en un compromiso con el municipio y la comuna, también el Ministro de Educación nos señaló que existían fondos, ya los fondos FAE del año 2023 se van a ver incrementados en un equivalente a los mismos fondos del año 2015. Y así también va a haber los ingresos por los bonos incentivos al retiro para de los años 2019 al 2021, lo cual nos permitiría igual reducir el gasto, cierto, de la operación municipal en la educación pública. Y finalmente el compromiso y gestiones que se están realizando con el Diputado Miguel Ángel Calixto para poder generar alguna remesa este año en el ingreso de fondos que permitan pagar sueldos y planillas de sueldos de aquí en el mes de diciembre, porque el municipio de Coyhaique, en la situación económica que hoy día soporta, no alcanzaría para llegar a cubrir los sueldos y la planilla de gastos del mes de diciembre de este año.